¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estoy en Servidor Público, ¡Woohoo! Oigan, aprovecho para mandarle un saludito y un bechi en su kokoro a Loren, gracias por traer la playera del canal, ¡Muah! ¡Ay, Dios mío, los amo! Bueno, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora, Ciudad de México. Vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. También, si ustedes quieren tener la oportunidad de entrar a alguna de mis partiditas, tienen dos opciones. La primera es que vayan a mi perfil de Roblox, que está bajito en la cajita de la descripción, o me pueden buscar como itszullyyt, así como aparece aquí arriba, darle a los tres puntitos, a seguir o follow, como les salga, y estar al pendientes para cuando puedan entrar a alguna de mis partiditas. La segunda es que vayan a mi perfil de Roblox, perdón, a mis redes sociales, que igual están abajito en la cajita de la descripción. Eh, darme también mucho amor por allá, y estar al pendientes más que nada de Twitter, que es en donde yo publico los links a servidores privados, o aviso cuando voy a servidor público. ¡Me están acomodando los lentes! Oh, lo siento, compi, creo que fui yo. Este, y pues ya. Así, 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 así. Ay, Dios mío. Alguien está fallando acá. ¡Vamos, vamos, vamos a ayudarle al compi! Eh, hola, vamos. ¡Casi me cierra la puerta en la carota! ¡Hógamelo! Uy, creo que es Loren, ¿verdad? Ay, sí es Loren. ¡Santo por Dios! Hay que tener cuidado. ¡Vamos, estrella! ¡Vamos, vamos, vamos! Tú y yo podemos. A ver, Loren es nivel 24, nos... ¡Puede guamasear! ¡Bien y bonito! Espero que... Que todo salga bien. Que podamos escapar bien. Y seamos felices. Sí, 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 sí. Vale, viene el compi. Vente, Gaspar. Que entre... ¡No, espérate, Gaspar! ¡Gaspar, quítate! ¡Ay, qué bueno! Alcanzó a quitarse. Me atreste que me saltara el fallo. Es que si no, iba a venir la bestia. Y, pues, ahí sí. Ahí sí ya... Eh... Hubiésemos estado súper mal. A ver, vamos a buscar más... Más computadoras. Tiriririrí. Aquí hay una. Perfecto. Perfectísimo. Oigan, cuéntenme qué tal les está yendo. Cómo les va en la escuela. Qué han hecho de nuevo. No, chicas, Gaspar. Bueno. Eh... ¿Qué tal les va? A mí la verdad es que me ha estado yendo súper bien. He estado con mi familia. Uy, mi mamá ha estado haciendo unas crepas en las noches. Deliciosas. Yo creo que ya subí como tres kilos de comer pura crepa. Ay, Dios mío. Pero, pero no importa. Valdrá la pena. Uy, también el otro día, los que me siguen en Instagram ya lo sabrán. Pero estuve jugando Just Dance. Oigan. Casi me muero ahí de... 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 De cansancio. Pero me divertí muchísimo. Me divertí muchísimo. ¡Ay! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo me alcanzo a dar? ¡Compi! ¡Ay! Perdóname, compi. Perdóname, 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 perdóname. Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa. Lo siento, compi. En serio, lo siento. En serio, lo siento. En serio, lo lamento con Tommy Cocoro. Yo te salvaré. No te preocupes. Que yo haré todo lo posible por salvar. ¡Vamos! ¡Sal! Oh, oh. Ahí va. Ahí va, papá. Uy, 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 uy. ¿Dónde está la compi? ¿Dónde está la compi? No sé dónde dejé a mi compi. Pero tengo que irme. Que marcharme y a mi barco llamarle Libertad. Ok, ok, ok. ¡Ay, ay, ay! Es que no pensé que ahí le fuera a estorbar a la compi. ¡Por accidente! Pero... Espero me perdone. Igual si la capturan... Uy, ya terminaron este. Eh... Yo voy por ella. Yo me comprometo a ir a salvarla. Vamos, vamos, vamos. Ian, vamos. Que entre todos lo vamos a lograr. Aquí lo esencial es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque si encapsulan a uno y nadie va por él, pues te vas quedando cada vez con menos compis. Menos personas para hackear. Y menos personas que te puedan salvar a ti. Aquí hay uno, aquí hay uno. Vamos. Vamos, vamos, tirarirarín. Vamos, vamos, tirarirón. Estoy un poco loca, lo siento. Ustedes lo saben, yo lo sé. Hasta sus papis lo saben. Señores... Papás de mis zulitos. Por favor, muéstrenle esta parte a sus papás. Estoy un poco loca, soy un poco gritona. Pero soy una buena persona. Yo los lleno de amor. Y de cariño. Y de cosas buenas. Cosas buenas, cosas buenas. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío. Ahí me dicen en los comentarios qué fue lo que les dijeron sus papis. O alguien falló. Siguen hackeando eso. Voy a ir abriendo esta puerta. Ay, no, mis compis no vienen. Ah, sí, sí vienen compis, sí vienen compis. Compi, aguas. Cuida. Cuida que no venga la bestia. Muy bien, muy bien. Hashtag bestia, por favor. Ay, Dios mío. ¿Dónde está Estrella? Estrella. ¡Oye! ¿Qué viene? Ian, 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 Ian. Ian, deja de bailar. Ian, deja de bailar. Ian. Ok. Ay, hay que pagar. Uy, se salió, se salió el compi y yo me... Bueno, se le ha bendito la conexión. Porque yo me... Me, 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 me sacrificé. Por el Tiri-dori-dori ¡Ahí va, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Sal, estrella, estrella, sal! ¡Sal, estrella! Tú puedes, tú puedes Lo tienes ahí súper fácil Pero, 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 pero sal, compí ¿Con pi? Corre, sal, corre, sal, corre Pero salte ¡Mira, que te estás atorando con la puerta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Lauren! Escapamos ¡Ay! Pero el otro compi se salió Pobrecito ¡Hola, BTS! ¿Cómo estás? Te mando un saludo Si te metí en tu cocoro Gracias por traer la playera del canal Pero, sobre todo, muchas gracias Por dejarle espacio tanto tiempo a personitas nuevas Te lo agradezco Contó mi cocoro Tiri-dori, ¿qué mapa quieren? A ver, a ver, ustedes elijan el mapa Yo los apoyo en sus decisiones Vale, ese Ese Vale, pues, este será Entonces Si ese quieren Ese tendrán Sí, 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 sí Voy a mi arbolito Tiri-dori Tiri-dori Toma, toma, toma Toma, 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 toma ¡Que tomes! Sacará que se ve mi arbolito Siento que se está escuchando demasiado la tecla ¿Crees que hayas ganado? ¡Pues no! Sacará que se ve mi arbolito Mi arbolito Venga, vengan Vamos a saltar a la bola de nieve ¡Ay, ay, 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 ay! Hubo un accidente ahí Hubo un accidente ahí Alguien salió descalabrado Bueno, los que no sepan que es descalabrado No sé si en sus países usen ese término Pero en México es como Cuando te caes Y te das un golpe fuerte en la cabeza Es como que te descalabraste Entonces, pues, pues, así Espero haberme dado a entender ¿Quién es la bestia, Gaspar? No BTS ¡Ay, Dios mío! BTS Nivel 156 Nos van a guamase ¡Ay, Dios mío! Bueno, no importa, no importa Daremos siempre lo mejor de nosotros Bueno, ya Es el café No soy yo Es el café el que está hablando Ok, estaba escuchando si venía la bestia, pero no No, 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 no ¡Ay, me espantaste, Gaspar! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, Gaspar! ¡Ay, Gaspar! ¡Corre, Gaspar! ¡Ay, se guamasearon a Gaspar! ¡Ay, ay, 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 ay! No importa, no importa, no importa, Gaspar Yo estoy aquí Yo salvaré tu cocoro De todo mal ¿Dónde está Gaspar? ¿A dónde se lo llevó? ¿A la casa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi O sea, sí se lo llevó a la casa Pero a otra casa Tengo un serio problema, tengo un serio problema Vale, no me vio No me vio Pude, pude distraer Bueno, no distraer, sino Esquivar a la bestia Así que, Gaspar, fuera ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escapa ¿Hay computador aquí? Oh, sí, hay computador aquí Hola, Loren ¿Cómo estás? Si me das permiso Gracias Te amo, Loren ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, Gaspar! ¡Gaspar! ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Y esa coordinación de Roblox? ¿Qué pasó ahí? Acuérdense que luego la coordinación de Roblox no es muy buena Y... Hicemos cosas diferentes No es porque ella esté usando hacks o así, ¿eh? No, 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 no Oh, no Gaspar, lo siento, yo no puedo ir por ti Estoy guamaseada en el piso Lo siento, Gaspar, lo siento No me va a dar tiempo a liberarme No me hables golpeado que soy sensible ¡Eh! Oh, oh ¿Creen que vengan por nosotros? Va, ay, no Pensé que ya habían sacado a Gaspar Pero, pero, pero ¿Auxilio? ¿Hola? ¿Nos ayudan? Sí, sí, sí Viene Lore ¡Lore, Lore, Lore! ¡Pero gracias por Gaspar! ¡Gaspar, lo siento! ¡Gaspar, lo siento! Pero gracias, Loren, por salvarme Ay, 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 ay Esta sí la terminamos de hackear La bestia se guamaseó a alguien, ¿no? Creo que sí Pero no estoy muy segura No estoy muy segura Voy a ir hackeando esto por lo mientras Espero que logre liberarse Loren antes de que no Pues no Uy, lo siento por Por la moto, ¿eh? Loren, 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 Loren Corre, 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 corre Escóndete, escóndete Que va a venir la bestia Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Esconderme tantito En un lugar donde la bestia no No vaya a pensar que estoy Y ahorita que venga a revisarla Bueno, no No me voy a arriesgar Voy, Loren, voy, Loren, voy, Loren Estoy aquí Estoy aquí Tú tranquila, yo nerviosa Vámonos Dejemos esa computadora para después Vente, vamos, vamos Ay, 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 ay Loren, corre, corre Corre por tu cocoro Corre por tu cocoro Loren, 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 Loren Loren, 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 corre, corre, corre Como si no me das mañana Corre como si no me das mañana Ay, 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 ay Qué tensión, qué tensión Tengo mucha tensión en mi cocoro Esta la terminamos, no Pero ya le faltaba poquito, ¿no? Bueno, estaba poco más de la mitad Así que No puede ser, Loren Voy, 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 voy Voy por ti, voy, voy, por ti Espero que Estrella esté hackeando Estrella, dime por favor Por todo lo que quieras Por tu cocoro Que estás hackeando Yo me encargo de Loren Tú encárgate de Bueno Está bien, está bien ¡Ah! ¡No! No No No, 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 no Me niego, me niego, me niego, me niego, me niego, me niego Me niego con todo mi cocoro ¡Me niego! ¡Ahí a popo! ¡Ahí a popo! Me voy Y esta vez es para siempre Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Voy a ir a esa computadora Está por aquí cerca Pero Pero No sé en dónde No sé No, no me escucho hackear No me escucho hackear Me preocupa Loren Tiene poca vida Pero Espero poder salvarla ¿Cómo salvarla? Espero que podamos hackear todo Y podamos salir de aquí Salvarla Eh Vale No, Estrella Voy, 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 Estrella Voy, 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 voy Voy como si no me dieran mañana Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Ok, ya Estoy un poco loca Lo siento Lo bueno Es que a Estrella le queda bastante vida Y puedo salvarla ¡Loren no! Ay, Loren Vale, la vez está por aquí Yo salto Ya se van a guamasear a Estrella Pero a Loren yo la salvo Ay, 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 ay Corre, 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 corre Estrella todavía la puedo salvar ¡Vamos, Loren, vamos, vamos! ¡Corre, Loren, corre! ¡Corre, Loren, corre! Ay, 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 ay Creo que es el agua amasearon, ¿verdad? Creo que sí Pobre Loren Y yo solo quería jugar Y distraerse un rato No, Loren, ya no llegó por ti Lo siento, Loren, lo siento Te juro que lo intenté con todo mi cocoro Te lo juro No, 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 no Jamás me atraparás No sé, no sé por qué hice eso Dije eso Lo siento Ay, que ya vi la otra computadora No me la puedo creer No me la puedo creer Necesito Distraer a la bestia O en su defecto Que la distraigan Y poder ir a hackear Me estoy arriesgando mucho Por ir por este camino Porque aparte Las computadoras están súper cerca Bueno, a ver Dime que no me viste Dime que no me viste Dime que no me viste ¡Ay, sí me vio! ¡Ay, sí me vio! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo me niego, yo me niego, yo me niego, yo me niego, yo me niego. ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, ¿sabe que estoy aquí? ¿Dónde está Estrella? Estrella, ¿qué estás haciendo con tu cocoro? No sé si sepa que estoy aquí. Vale. ¿En lo que va a revisar? ¡Hackeo! ¡Ay, esto está desde cero! Ok, ok, ok. Estrategia. ¿Esperar a que venga la bestia? ¿A revisar esto? No viene, no viene, no viene. Me la va a encontrar de frente. ¡No, Estrella, no! Estrella, voy por ti. Estrella. Si caigo, caeremos juntas. ¡Si caigo, caeremos juntas! ¡No te voy a abandonar! ¡No te voy a abandonar! ¡Ay, ay, ay! No sé de verdad cómo me estoy librando de los guamazos de la bestia. ¡Corre, Estrella, corre, Estrella, corre! ¡Estrella, no chicas con la pared! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé para dónde se fue Estrella. Lo que sí sé es que la bestia va a venir a guamancearnos al laberinto. Y tenemos poco tiempo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale. ¿Me puedo quedar aquí? Hasta que la bestia venga a revisar. ¡Ay, no! ¡Se fue! ¿Por qué se fue BTS? ¿Qué pasó? ¡No! Estaba tan interesante la partida. ¡No! ¡Qué triste es mi concoro! Pero, bueno, espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Muack! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!